Miguel viene desde Martos, en Jaén, tiene 63 años, 6-3, viudo, desde hace tres años y medio, tiene dos hijos y un nieto. Me dice, Ramón, quiero una relación estable. ¿Estás solo desde que enviudo? Yo creo que no estaba preparado, porque él lo ha intentado, y eso es una cuestión de tiempo, tú lo sabes. El tiempo al final te va colocando en la posición que dices, ahora sí. Porque este chico estuvo en nuestro programa hermano con Juan, con Juan y medio, abajo en Canal Sur, y tuvo un montonazo de llamadas. Y ahí se encontró de todo, porque yo siempre digo que estos programas son como la vida. No tenemos, como en el corte inglés, a las señoras y a los señores en un armario. Yo la quiero rubia, guapa, con no sé qué. Yo lo quiero moreno, bajito, no sé qué. No. Son ustedes los que llaman a ese número, interesándose por las personas que están aquí. Y luego ustedes son los que se tienen que encargar de conocerse. Nosotros lo que hacemos es acelerar un poquito ese proceso, quitarse ese tiempo a veces estéril de salir, de no sé qué, de socializar donde a veces ni te apetece. Y de esta manera hacemos una criba muy rápida que les ahorra tiempo a ustedes y también, quieran o no, les da una cierta seguridad, porque nosotros vamos controlando esas personas que llaman y les ofrecemos una lista con los perfiles más parecidos a ustedes. Porque si no, esto sería un sin Dios. Les ayudamos, en definitiva, a que ese proceso sea mejor, más fiable, más rápido y que ustedes estén más a gusto. Tiene a sus dos hijos muy pendientes de él, pero dice, Ramón, estoy siempre como con la emoción ahí. Se pasa muy mal. El día ese que está flojo, ¿verdad?, te hacen así y ya te sale la lágrima. Sí. Me he puesto muy sentimental. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pero eso no es malo, fíjate. Yo creo, Miguel, que a veces cuando nos pasan esas desgracias o te vas quedando solo... Te haces más sensible. Te haces un poco más duro, pero a la misma vez más sensible. Que puede ser junto. Ser sensible no quiere decir que seas débil. No, no. Y más humano también. Eso. Una persona que es sensible es más humana, está más cercana a las cosas que pasan a su alrededor. Y se sabe más valorar las cosas de todo. Y valorar lo que antes no valorabas y no te dabas cuenta. Y ahora cuando te falta dices, ahí va, qué importante era esto. Qué importante era esto. Miguel tiene la teoría perfectamente en la cabeza. Ahora hay que llevarlo a la práctica para encontrar una buena señora, ¿no? Miguel viene con la intención de encontrar una mujer para convivir. Esto lo digo desde el principio, que cada uno aquí marca sus normas. Hay señoras, señores que vienen y dicen, no, no, yo al principio convivir no quiero. Ya veré si con el tiempo... Luego la vida te va marcando, ¿no? Pero Miguel viene con esa intención. Él sabe que para despedir a la sociedad, a la soledad de una vida, hay que estar acompañado. Hombre, hay que estar acompañado, empezar a conocerse. Es que era un pequeño sí. Y luego la vida te lleva, ¿eh? Y luego poco a poco te va... Te va llevando. Si va todo bien, la gente acaba conviviendo sí o sí. Porque el corazón te lleva eso. Bueno, antes de irnos hasta Martos para conocer a Miguel desde que nace, me van a permitir que hable con su sobrina política, con Eva, que la tengo en línea telefónica. Eva, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer saludarte, ¿cómo estás? Igualmente. Estamos bien. Bueno, aquí estoy con Miguel, al que puede saludar, que te está escuchando. Bueno, Tito. Hola, sobrina. Pues, ¿qué decirte? ¿Sabes que te caemos mucho? No sé. Que en realidad necesita esa compañía. Y que aquí estamos y que te apoyamos en todo lo que decida. Pues esas son las palabras que Miguel necesita, pero que también le emocionan, lógicamente. Y eso es bonito, ¿no? Esa sensibilidad que ahora demuestra Miguel es de la que hablaba hace unos minutos. Y esos ojos ahora, con alguna lagrimilla que se le escapa, pues son por Eva y por esas palabras breves, pero concisas y bonitas. Eva, un beso muy fuerte. Muchas gracias. Y buen fin de semana, puedes despedirte de Miguel. Igualmente. Tito, que lo he dicho, que te queremos. Que sabes que para nosotros siempre serán nuestros tíos. Y que, ¿qué más decirte? Si tú sabes que yo te quiero mucho. Gracias. Venga, Tito. Un beso. Gracias, Eva. Buenas tardes. Buenas tardes. A Tito le ha entrado un poquito de polvo en el ojo, se conoce. Hay unas partículas flotantes que ustedes no se dan cuenta en casa. Pero que voy a poner bien los ceniceros, que me estoy poniendo nervioso. A mí me gusta que estén las cosas a ordenar. Y así, mientras tanto, se quitan las lágrimas el Tito. Gracias. Y disimulando. ¿No ven ustedes unas partículas flotantes? Es como si fuese esto. Partículas flotantes. Solamente las vemos aquí. Y le ha entrado en el ojo. Por eso le lloraba un poquito. No crean que ha sido por lo que le ha dicho Eva. 14 de febrero. Ese es tu cumpleaños. Sí, señor. Ahí naciste hace 63 años en Martos, en Jaén. El segundo de cuatro hermanos. Su padre era maestro de cantera en una fábrica de cemento, muy conocida que había en la zona. Mamá trabajaba en la casa. La cementera se fue abajo y su padre se fue para Alemania. En Hamburgo estuvo, ¿no? Muchos años. En Hamburgo. Él tenía ocho años. Se quedó la madre sola, como se hacía antes. El cabeza de familia, muchas veces se tenía que ir a la vieja Europa, Francia, Alemania, en el caso de su padre. A Holanda. A Bélgica. A Suiza también se iban mucho. Los españoles. Y aquella madre se queda con los niños, trabajando también para sacar adelante la familia. Y aquellos niños, de repente, pues ya no son niños. Ya son personas mayores que tienen que trabajar. Nos tuvimos que hacer mayores. Esa es la familia. Mira la comunión, fuiste como yo, macho, de fraile. Coño, qué ilusión. Esto es un homenaje solidario. Yo pensaba que solamente ha habido yo de fraile en toda España. Veo que hubo más gente de fraile. Mira, mira. Ahí está mi padre, mi madre, mi hermana, la mayor. Sí, es bonita esa foto con todos ahí. Es muy bonito. Bueno, claro, el padre que estuvo seis años trabajando en Hamburgo, ahí en una fundición, me dice, Miguel, venía a vernos un mes al año. Mandaba el dinero desde ahí, me imagino. El pobre y... Mandaba el dinero y... Once meses fuera de casa, sin ver a los hijos, sin ver a la mujer, sin los medios de comunicación que hay ahora, porque ahora con el móvil, quieras o no, pues... Pero entonces no había eso. Muy duro, ¿eh? Muy duro. Cuando volvió, que volvió, como les digo, al de seis años, se colocó en una empresa de terrazos, en una orujera, por temporadas, igual. Lo que les digo, a trabajar todos. Empezaste en un bar. Con once años... Cogiendo vasos. Fregando y... Fregándose y limpiando los vasos. Sé lo que es eso. Y a los trece años, pues, a la carpintería. Ahí aprendo el oficio, un oficio que le ha acompañado a lo largo de toda la vida. Y fíjense, me dice Ramón, el amor llegó de la forma más inesperada. Tenía quince años, una tarde me fijé en una chica que iba con su hermano, más o menos de mi edad, estaban de paseo por el pueblo, y le echó un ojo, se fue arrimando con la moto. Anda que tú también. Va con la moto y se cae delante de ella con la moto. Anda, qué vergüenza, macho. Pero, ¿por qué te caíste? ¿Qué pasó? El vacileo de los nenes. Empiezas a vacilar delante de la nena que te gusta. ¿Pero qué hiciste con la moto? ¿Qué moto era? Una derbi y coyote. Una derbi y coyote encima. ¿Y qué hiciste? ¿Algún caballito, alguna cosa y te caíste? Que me despisté y pegué en una treta. Y va la chica y ahí me le dice, eso te pasa por chulo. Sí, tío. Pero mire, así empezaron a hablar. A veces uno no sabe cómo se pueden empezar las conversaciones, ¿verdad? Eso lo dijo la chica. Pues de aquel accidente, fíjense ustedes, de aquella tontería, de aquel golpetón que se metió el Mirel, salió y arrancó un noviado. Como vivía fuera del pueblo, os veíais poquito. Una vez a la semana nos veíamos. Y os veíais en el pueblo. ¿Quedabais en algún sitio? ¿Había algún sitio de quedada de chavales y chavalas o qué? No, normalmente siempre por la misma zona. ¿Alguna zona de paseo típica? Sí, zona de paseo en el parque. Entonces existía la Salud de España. En la estación de autobús también había una pequeña discoteca. Y ahí echabais un poquito el tiempo libre, ¿no? Bueno, así vais a estar tres años como de novio, me cuentas, hasta los 18. Hasta los 18 años recién cumplido. Claro, él todavía en aquella época y en el pueblo estaba la tradición que había aquí donde los padres. Sí, sí. A Salud era ahí. Habían pasado tres años, ya tenía 18 y fue para allí, para la Puerta de los Sueños. ¿Tenía timbre o a mano? La puerta a un cortijo. La puerta a un cortijo. La puerta a un cortijo y... Y allí no había nadie. O sea, para un día que va no hay nadie. Y nada, pues allí estuvo esperando un ratito y de repente escuchó que se acercaba a un coche. ¿Quién venía al coche? Pues venía mi suegro, mi suegra y la que fue mi novia. Y tú en la puerta del cortijo. Y yo en la puerta del cortijo y cuando llegaron, pues... Digo, esto, van a parar y ahora es el momento. Entonces dije, bueno, ahora cuando se baje, pues hablo con mi suegro. Perfecto. Bueno, ¿qué coche era? Un R6. Un R6. Y yo tenía unos 150. Hombre, no está mal. ¿El corto o el especial? No, el normalico. El normalito que tenía. Era de dos puertas. El 8,5 y el R6. Ahí estaba. Él había aparcado el 8,5, el 850 ahí y llega el R6. ¡Buuu! A la puerta del cortijo. Ahora paran y yo... No pararon. ¿Tiraron para adelante? No, pararon la puerta del cortijo, se bajaron. ¿Abrieron la puerta? No sacaron nada del coche ni siquiera. Abrieron la puerta del cortijo, se metieron y me cerraron la puerta. Tócate. ¿Y no te dijeron ni hola ni nada? Coño, ni buena. Digo, ahora qué hago. Y la chavala, la chavala, ¿llevabas tres años con ella? Nada, la cachó la cabeza. Claro, la chavala calladita ahí, la pobre, con los padres. Mira el tontolaba este que ha venido aquí sin avisar. Efectivamente, no sabía nada. Pero no pararon, ¿eh? Tiraron para adelante. Bueno. Al de un rato dice, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hiciste? Pues nada, le dije, ¿qué hago? Me voy para Marto, llamo otra vez a ver qué es lo que pasa aquí. Pues cogí popo. ¿Y otra vez? Llamé, salió mi suegro, el cuadro de ella. Susto o muerte. Digo, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Digo, qué es lo que quiera. Digo, pues nada, que vengo a ver si me pone novio con su hija. Si me pone novio ahí ya no tengo nada que ver. Eso que salga ella y que te lo diga. Tanto lío para nada. Lo que nos podíamos haber ahorrado aquí de tiempo. ¿Y luego salió la chavala o qué? Salió mi novia. Dije, este cariño que tu padre ha hecho, ¿qué es lo que tú digas? Digo, que dice tu padre que tú para, si te quieres poner novio conmigo o no, que a mí no me conoces. Te diría que sí, ¿no? Se pone, vale, pues. Menos mal, menos mal. Bueno, pues salió pitando para el pueblo. Cogió el ocho y medio y ya se fue para celebrarlo. Después de tanto lío que había tenido, fue más contento para casa que una castañuelas. Cogí y la dejé ahí plantada. Digo, que me voy para Marta que me está esperando tu hermano. Y te fuiste. Bueno, pues con la ayuda de las dos familias íbamos avanzando un poco en la vida de Miguel. Fueron preparando la boda. Desde los 18 hasta los 23 fueron novios formales. Un novia algo tradicional, de salir con estos planes que tenían antes, preparándolo a jugar entonces. ¿Qué se preparaba en la jugada? Pues las mujeres preparaban las sábanas, esto, lo otro. ¿Y los hombres tenían a jugar? Los hombres creo que no. Si te ponían una muda era todo lo de Dios. ¿Una muda? Sí, luego pues los muebles, todo eso era... ¿Vas a jugar un calzoncillo? Me parece muy poco serio esto. Menos mal que esta tradición se ha acabado. Menos mal, sí. Ya no hay. Y entonces pues los muebles y todo eso se compraron a media, compré el piso y los muebles se hicieron a media y se pagaron entre las dos familias y eso. Y todo apañado bien. Vale. ¿Te casas con 23? Sí. ¿Dónde te casas? Pues me casé en el Monte López Álvarez. Ah. Bueno, la ceremonia. La ceremonia. ¿Y qué tal la ceremonia? Muy bonita. Mira, ahí está volviendo. Muy bonita. Qué bonita fue. Muy bonita. Mira cómo miráis enamorados. Muy guapa. Muy guapa. Y tú también estabas muy guapo ahí. Me quité el bigote. Bueno, es verdad, te afeitaste. Te afeitaste para la boda. Sí. ¿Pero te lo pidió ella o fue resolvido? No, no, fue cosa mía. Luego me regañó. Claro, pero igual no te conoció. Sí, porque me... Dice, me estoy casando con otro. ¿Dónde está el del bigote? ¿Quién es este que no conozco? ¿Y te dijo que te lo dejases otra vez? Claro. Al otro día me lo dejé. Claro, claro, es que el bigotillo tiene su aquel. Bueno, pues ya se casaron. La boda fue bonita, lo pasaste bien. Sí, sí. Vale. ¿A qué hora te casaste? ¿A qué hora? Más o menos. ¿Por la mediodía o qué? No, fue por la tarde. Por la tarde. A lo mejor a las seis o siete. Vale. ¿Y luego hubo cena, baile o algo? Sí, vale. Hay una cosa curiosa, porque os ibais a ir a Zaragoza a viaje de novios, pero acabáis en Benidorm. Este cambio, ¿qué pasa aquí? Pues nada, que cogimos el tren y cuando estábamos aquí en Madrid y como de aquí de Economía estábamos bocadones, pues entonces cogí y dije, digo, niña, vámonos a Benidorm que está a tu mano allí y por lo menos la pensión no la pagamos. Ah, pues mira. O sea, que os empotrasteis en casa de tu cuñado. De mi cuñado Antonio. Ay. Entonces vamos a una cosa. La primera noche de boda, ¿dónde la pasáis? ¿En casa, en el pueblo o ya han venido? No, 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 en mi casa. Uy, brr, brr, brr. ¿Y qué tal ahí? Imagínate, tuvimos invitados hasta las siete de la mañana. ¿Tuvisteis invitados hasta las siete? Claro, se metieron todas. Qué manía esta, qué mala manía. Esto ya se ha acabado también, menos mal. Que ahí te fastidiaban toda la noche de bodas. Pero ya se fueron. A las siete o las siete y pico, cogimos y ya se fueron y ya nos quedamos solos. Me han preguntado las chicas de Daimiel que qué tal fue la cosa. De puta madre. Ya está. Solucionado. Pues con 25 años montó su propio negocio. Cuando fueron llegando los hijos, viajes de novios, pues eso, ha venido a la casa del cuñado. Montó su propio taller de carpintería en casa y en eso ha estado un montón de años. Llegó el hijo mayor, el segundo, al de cinco años, todo iba muy bien. Y ahora llega algo que yo no sé ni cómo contar. Y no sé ni... me da cosa hasta mirarle a los ojos a Miguel, ¿no? Pero hay que contarlo, Miguel. Tú lo sabes. Porque esto va a cambiar la vida de Miguel de cabo a rabo y esto cambia la vida a cualquiera. Estaba con su mujer y sus dos hijos en un centro comercial. El pequeñito lo llevaba la madre en brazos. Y él iba con el mayor. Y pasó un coche. Al lado de Miguel y su hijo mayor, a toda velocidad, sin luces ni nada. No les vio. Y se llevó por delante a su hijo de seis años. Y a él. Su hijo falleció en el acto. Y Miguel tuvo un accidente gravísimo. Se rompió las dos piernas. No, una. Una. Con muchos traumatismos. En fin, imagínense un coche a toda velocidad. No hay que entrar en más detalles, ¿no? Han pasado 32 años. Eso nunca se olvida, ¿verdad? No. Eso está ahí adentro. Hay días malos y días peores. Pero se aprende a vivir con ella. Cuenta, pero... Se aprende. Esto también es una lección de vida. No soy capaz ni de acercarme a pensar lo que puede ser eso, como padre que soy. Pero creo que no hay nada más duro en ese aspecto que perder un hijo. Sobre todo si es de una manera tan traumática como lo hizo Miguel. La vida ya no volvió a ser igual. Tuvieron un hijo pequeño también. Varón. Siempre ayuda. Aquel accidente le dejó con problemas a Miguel. Esa pierna rota. Estuvo con muletas. En fin. Con 39 años y a raíz de aquel accidente le pensionaron. Su mujer siguió trabajando. Y Miguel ayudaba en la casa en lo que podía. Una familia, a pesar de esa grandísima desgracia, muy unida, muy feliz con su mujer, muy enamorados, como empezaron esa relación. Siempre muy compenetrados el uno y el otro. Hay muchos casos de desgracias de este tipo que unen más a la pareja. Otras veces se paran. Para bien de Miguel y de su mujer se hicieron más piña y más familia. Y la vida continúa. Miguel es un buen ejemplo de todo eso. Pero a veces parece que la vida y las malas noticias se ceban con alguien. Como que entran a una casa y dicen, aquí os voy a hacer la vida imposible. Con 54 años, me cuenta Miguel, llegó ahora la enfermedad a casa. En su mujer. Me duele el brazo. Pruebas, cáncer. Siguen investigando aquello, otro cáncer diferente. Y lucharon mucho. Al final de esa lucha, Miguel se dedicó las 24 horas del día a estar con su mujer. Hasta que se fue, como a él le gusta decirlo, y yo estoy de acuerdo con eso. Se fue, está en otro sitio, y hoy está aquí, ayudando a Miguel. Y yo esto siempre lo digo, además, lo creo a pie juntillas. Cuando alguien se quiere tanto, la otra persona, aunque no esté físicamente, siempre está contigo. Y en momentos importantes de la vida, cuando se toman decisiones importantes, como esta, no estará físicamente, pero está. Seguro. Y hoy le está ayudando a Miguel. Sí. A que tú lo notas eso. Pues me alegro que subrayes eso, porque yo estoy convencido de que es así. El cómo se quedó Miguel, ¿qué quieren que les diga? Lo refleja alguna lagrimilla que todavía se le escapa hoy, ¿no? Se quedó solo, siendo muy joven, triste, deprimido, sin ganas de tirar para adelante. Pero es lo que le ha tocado vivir a Miguel. Por eso dice que me he hecho más sensible, por un lado. Se me cae la lagrimilla, como ven, con más facilidad. Pero al mismo tiempo se ha hecho más duro, porque eso te da una capa como si fuese cemento armado. Y te pueden venir maldadas, pero que dices, después de lo que he pasado, que me echen lo que sé. Porque lo aguanto todo. Eso no quita, y lo vuelvo a repetir, ser sensible no significa ser débil. Al contrario. La gente sensible es la más dura. Te hace ser fuerte. La gente con sensibilidad es la más dura a la hora de afrontar los problemas. Y volvemos un poco al principio de esta historia. Lo ha intentado, no estaba preparado. Y aquí lo hemos dicho muchas veces. Para tomar una decisión tan importante como esta, que es reiniciar una vida con una nueva compañía, hay que estar preparado anímicamente. Y ahora Miguel viene con esa ilusión. Le gustaría encontrar una compañera tranquila, hogareña, más o menos de su edad. Os recuerdo que él tiene 63, 63. La idea, pues eso, lo que ha dicho antes, conocerse poco a poco. Si hay que alternar casas, se alternan. Eso siempre tiene que ser secundario. Ya lo hablaréis. Lo primero es que si te gusta Miguel, ya estás llamando. 9, 25, 9, 50, 9, 50. Ya hablarás por teléfono con él. Si tenéis a bien, os conoceréis. Y si las cosas van bien, ya lo vais a decidir vosotros sin necesidad de plantearos cualquier cosa ahora. Dejad que lleguen las cosas. Tomadlo con paciencia. Ir poco a poco. Y la propia vida te va llevando o te va apartando de lo que no es necesario. Con esa idea viene Miguel, él conduce, se pueden organizar por temporadas, en fin. Él está abierto a cualquier tipo de posibilidad. Pues Miguel, que gracias por venir. Gracias a vosotros. Por compartir cosas tan duras y tan importantes en tu vida. Por ser duro y a la vez ser sensible. Y que tienes una vida por delante todavía. Tienes una nueva etapa que empieza hoy. Y que ojalá en esta visita que has hecho a Toledo pueda ser un punto de diflexión. Y que este 2024, que está a la vuelta de la esquina, sea con una sonrisa, sea con una nueva compañera. Con nuevas ilusiones que te ayuden a seguir viviendo, a sonreír y a ser feliz. Porque tienes una familia estupenda. Tengo una familia impresionante. Pues eso es una gran ayuda. Mucha suerte. Sobre todo la familia de mi mujer. Ya se ha notado. Muchísima suerte de todo. Hombre, la gente de ahí bien. Algunos han hecho la siesta. Y han dicho, mira, desperta ahora. No, lo que pasa es que estaba en serio es poco y la historia... Cuidado, ¿eh? Estábamos todos un poco con el corazón encogido con Miguel. Pero bueno, ya sabéis que esto es una cosita de que nos reímos, luego nos ponemos tristes, lloramos, nos descojonamos. Hacemos de todo aquí. Y eso está muy bien. Porque la vida es así. Es como una montaña rusa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tengo una chica aquí al otro lado que ha llamado por ti. Miguel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola. Ana. Ana. Te oigo un poco mal, Ana. Gracias. Ana. Sí, ahora. ¿Me oyes mejor? Ahora mejor. Perfecto. No te muevas de ahí y ponte así el teléfono cerquita. Gracias. Sí, soy de un pueblo pequeño de Jaén. De un pueblo pequeño de Jaén. O sea, estamos en la provincia. Sí, sí. Tengo 61 años. ¿Cuántos? 61. 61. Y estáis como a 61 kilómetros. Todo cuadra. Estado civil, Ana. Viuda hace 27 años. ¿Hijos? Tengo una hija y dos nietos. Vale. Ya independiente, me imagino, Ana. Sí, y yo sigo trabajando. ¿A qué te dedicas? Tengo un par de años, soy funcionaria. Eres funcionaria. Perfecto. Tengo que dar un par de años para jubilarme. Bueno, todavía hay que darle un poquito, ¿verdad, Ana? Oye, ¿qué te ha gustado aquí de tu paisano? Pues yo me ha parecido ver que a un hombre noble y honesto y sincero. Son tres buenos adjetivos que le has puesto a Miguel y creo que casan perfectamente con su personalidad. Pues te lo voy a presentar, ¿vale, Ana? Sí, muy bien, gracias. Miguel, en esa cámara que se acaba de encender ahí, ahí tienes a Ana para que la saludes y le des las gracias. Gracias por llamar y buenas tardes. No, nada, a ti. Oye, el saludo lo ha despedido. Ha sido una cosa espectacular. No, 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 no. Buenas tardes, gracias por llamar. Te ha faltado decir saludos cordiales. Hijo mío, dile algo más a la pobre. Nada que quieras que le digas. Hola, Miguel. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Es muy recurrente. Dile, dile, dile. Bueno, ¿qué tal estás? Pues bien, esperando a mi hija y a mi nieta. ¿Qué le digo? ¿Cuántos años tiene la nieta? ¿Cuántos años tiene la nieta? Pues yo también tengo un nieto. ¿Cuántos años tiene tu nieta? Uno tiene siete años y otro catorce meses. Pues yo tengo un nieto con cinco años. El nieto gana siete. Bueno, ¿qué aficiones tienes? Bueno, a mí me gusta todo. Me gusta viajar, bailar. Me gusta todo. Me gusta la vida. Y si hay un poco de eso... Bueno, tampoco te pases tanto a hablar ya. Tampoco te vale. Que ahora ya os suelta la lengua aquí ya y estáis todo el rato hablando. Esto ya lo habláis entre vosotros. Bueno, Ana, que ahora ha cogido carrería, no para el tío. Nada, que es un tío muy simpático, muy buena gente, Miguel. También tímido, ya has visto. Pero cuando ya arranca, ya verás, cuando habléis en privado, le daremos tu número de teléfono de contacto a Ana y luego ya Miguel ya hablará contigo, te llama y charláis de todas vuestras cosas, de los nietos, de Jaén y de lo que haga falta. Muchas gracias. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Pues no lo sé todavía. Pues en casa, porque trabajo toda la semana. Ah, ¿también sabe de domingo? No, ya sabe de domingo en casa, la limpio. Pues nada, joder. Pues va a estar como los chorros de loro, los dos días limpiando, hija mía. Hay que echarse una pareja, para eso ha llamado por Miguel. Por eso he llamado, por eso. Claro, ya va, que limpio otro día otro. Que un beso muy fuerte, Ana. Venga, gracias. Hasta pronto, hasta pronto. Julia Ortiz, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué has montado? ¿Una delegación en Jaén? Es que lo buena bunda. Claro. En cuanto he oído que Ana, al hablar, he dicho, ya sé dónde es. Ya, ya sé. O sea, es que el acento... El acento se nota. Qué bien. Bueno, pero buena gente, ¿verdad? Buena gente, Miguel. Muy buena gente. ¿Cómo te la has pasado, Miguel? Bien. ¿Bien? Bien. Muy bien. No ha sido fácil lo que has contado, creo que lo sabemos todos. Y, joder, es que me encantaría que hubieseis pasado tanto tiempo como he pasado yo con él, porque es que dentro de todo, claro, ahora toca contar por lo que le ha tocado vivir, ¿verdad? Pero quiero decir y quiero recalcar que él luego tiene tantísima pasión por la vida que luego ve el lado positivo de las cosas. Y me contaba cuando pierde a su mujer y dice, pero hemos vivido tantas cosas bonitas. Esa que queda. Ese punto positivo me encanta. Y tiene mucho, tiene mucho positivismo. Y creo que así pues vas a ir por el buen camino. Así que adelante. Vale, gracias. A ti. Pues nada, gracias, Julia. Buen fin de semana para ti también.